Muy bien, estamos en plena época de rebajas en España, entonces hoy quería contar sobre las rebajas en China. Ahí va. ¿Tenéis rebajas? ¿Más todavía? Carlos, estarán todos los chinos ahí, tirando el pantalón. No, no, no. Pues te equivocas, Pablo. No, es que los chinos ahora compramos casi todo por Internet. Entonces, aunque seamos más, pero las colas en China y las tiendas son parecidas a las de aquí. Pero quiero que veáis un vídeo en el que se ve a tiempo real una cifra a la que se llega a una plataforma más importante de venta online. A los 11 segundos se habían alcanzado 100 millones de yuanes, que son casi 13 millones de euros. ¿Solo 11 segundos? Sí, y a los 28 segundos, 1.000 millones de yuanes, son 130 millones de euros. En España, a los 28 segundos, ni se te ha cargado la página. Pues cuando acaba el día, en 24 horas, se había vendido más de 168.000 millones de yuanes, que son más de 21.000 millones de euros. Aquí tenemos la foto. ¿Y las rebajas son en enero, como aquí? No, no, Pablo. La rebaja más importante en China es de solo un día. Es del día del sortelo. Aquí tenemos día del sortelo. ¿Dónde lo pone? ¿Xie, ha, chi? ¿No tenemos entendido? ¿Xie, ha, chi? Esto viene de un grupo de estudiantes. Ellos querían montar un día para contrarrestar a San Valentín, porque ellos son solteros. Entonces tenemos un día muy importante para consumismo. Ajá, o sea que es el día del soltero. Pero solo un día. Solo un día. ¿Y es por qué? Como decía de San Valentín. Sí, pero la rebaja es muy importante. Es un día solo. Solo un día puedes comprar. ¿Y cómo se dice eso? ¿El 11 del 11? ¿Cómo es? Sí, han cogido esta fecha porque está puesta por cuatro, número uno, que es símbolo de solería. Soltería. ¿Cómo se dice uno? 11 de noviembre. Aprenderlo, ¿eh? Que mañana lo voy a preguntar. Sí, ha sido. 11 de noviembre. ¿Y tienen precio especial los solteros? No, Pablo. Pero quiero que veáis un vídeo. A los días después se han llegado las compras. Ah, claro, claro. En la universidad. ¡Hala! Entonces las ven ahí a recoger sus paquetes. ¡Madre! Pues no sé si compensa, ¿no? Ahora hay que buscar en todo eso tu paquetito. ¡Guau! ¡Madre mía! ¿Aliexpress es chino? ¿Eh? ¿Aliexpress es chino? ¿Aliexpress? Sí, no, esa es chino. ¿Tú traes unas preguntas que de verdad... ¡Ay, bueno, yo qué sé! ¡Ay! ¡Dios, me lo has parado! ¡Bien preparada! Sí, sí.